Si tú supieras, te encontraría Si te dijera la pena tan grande que llevo tan dentro La triste historia de noche tras noche De dolor y peca Llevo en mi alma, surge en mi memoria Como una condena Si tú supieras, te encontraría Si te dijera en mi alma, mi luz y alegría Que tu recuento es el daño más fuerte Que me estoy olorando Por seguir sonando Porque tú mereces A mi bendita Ajá, ahí nomás Uy, a caballo Esco, ajé Ahí nomás, pero bailen, no se sienten Parece que tienes que irse con la silla Levántate, bailen, bailen Que tu recuento es el daño más fuerte Mami, que me ando yo mismo Conseguí soñando Con que tú mereces Arrepentirá Que tu recuento es el daño más fuerte Que clave Y muchísimas gracias ¿No bailaron?